Ey, los niños de Granada no nacen en el hospital Salen de un huevo gallina y van pa' la calle a Osea Y la sube que la mami los pone a tú a brincar Porque sabe que está dura y que se los va a caminar Todos los nenes están mirando, no quieren comer Si pregunta, está soltera, le voy a responder Yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me come todos los días Que me dice, mía, mía, que me dice, qué calor Qué calor, qué calor que tengo Estamos ahí todos cuando me vengo Yo tengo un novio que me come el coño Que me dice suciería y más jarra del moño Tengo otro novio que lo uso en otoño Con él me gusta hacerlo todo el día en el baño Hay otro que me lo hace raro Y es que con solo míralo yo se lo paro Al cuarto le saco los cuartos Me lleva pa' su casa y me pone en cuatro Ay, mami, qué descaro Pa' que no se maten, tengo que atarlo Ay, mami, vaya lío A veces me confundo y no sé si es Diego, Juan o Carlos Todos los nenes están mirando, no quieren comer Si pregunta, estás soltera, le voy a responder Tengo un novio pa' cada día de la semana Uno que la tiene chica, otro la tiene mediana Un morino que se vino de La Habana Uno que lleva peluca, le digo, Juana Montano El lunes es un chulo, el martes es un guarro El miércoles un peso, le digo, no me comas tarro Joder, bombero, mazón, pujero El elvin agricultor lo hace por el tractor Sábado y domingo es cuando me chingo La tiene una noche y por la mañana un gringo La tiene doblada como el cuello de un flamingo Escucha a los vecinos y me voy yo grito bingo Vámonos a week Si yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me come todos los días Que me dice mía, mía, que me dice qué calor Qué calor, qué calor que tengo Está mojadito cuando me vengo Qué calor, qué calor que tengo Está mojadito cuando me vengo Yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me come todos los días Que me dice mía, mía, que me dice qué calor Qué calor, qué calor que tengo Está mojadito cuando me vengo Que me come el coño